Ay, déjela que se venga con la pollerita alzar Ay, déjela que se venga pa' que vea cómo le va Por culpa de ti, mi vida, estoy pagando una condena Qué triste es quererte tanto sabiendo que soy ajena Déjela que se venga con la pollerita alzar No entren estando decían cuando se esté entusiasmada Déjela que se venga con la pollerita alzar Si no quieres quedar triste, solita y decepcionada Déjela que se venga con la pollerita alzar Yo tengo una pollerita azul y azul como el cielo Déjela que se venga con la pollerita alzar Para que me vean bailando los ojos que tanto quiero Déjela que se venga con la pollerita alzar Yo tengo una pollerita con temblejes de colores Déjela que se venga con la pollerita alzar Brillantesco a la sonrisa del amor de mis amores Déjela que se venga con la pollerita alzar Las mujeres hoy en día con más experiencia vienen Déjela que se venga con la pollerita alzar Por algo es que dice el dicho, ahora es que las flores huelen Déjela que se venga con la pollerita alzar Mi pollerita Mi pollerita Mi puta morito De Panamá Ay mi pollerita Yo no la cambio Jamás por nada Ay llorelelelele Llorelelelelelelelelelea Déjela que se venga con la pollerita alzar Ay llorelelelelelelele Pollera de Panamá Déjela que se venga con la pollerita alzar Muchachas que están pasando, ayúdenme a contestar Déjela que se venga con la pollerita alzar Que se aprietan los tambores, también vamos a apretar Déjela que se venga con la pollerita alzar Dice que la gente ahora no es mala como parece Déjela que se venga con la pollerita alzar Ay tristemente es peor, multiplicado por trece Déjela que se venga con la pollerita alzar Ya con esta me despido, cucurada de todos los males Déjela que se venga con la pollerita alzar De Santiago para el mundo, les canto a Fulvia González Déjela que se venga con la pollerita alzar Mi pollerita Pollera alzar Conta porrito Ay mi pollerita Yo no la cambio Jamás por nada Si te gusta el contenido de este canal Regálanos un pulgar arriba Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo Activa la campanita y déjanos tus comentarios ¡Gracias!